Manuela Como noche, como sueños, ojos, ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela No cuentes conmigo para eso, ¿eh? Está bien, está bien, me voy a arreglar sola No te preocupes si te has vuelto digna de repente Felisa, Felisa Llámame cuando vuelva Leopoldo a la casa, ¿sí? A lo mejor ha sido un susto y... y no sé, vuelven juntos Puedes mantenerme al tanto, ¿no? Contéstame, Felisa ¿Vas a hacerlo? Cuando te he fallado, Celeste Pero esto no me está gustando nada Tomá ¿No? Ah, sí Gracias, Mercedes Había preparado la mesa y la comida cuidadosamente La radio encendida Mi música preferida Me senté Como todos los días La comida tenía un gusto amargo Tenía el sabor de la soledad Una soledad que me estaba invadiendo peligrosamente Y cosa no Uno cree tenerlo todo en la vida De golpe descubre que le está faltando Lo más importante Compañía Hay tantas mujeres en el pueblo, Rafael No No, no, Mercedes No es ese tipo de compañía La que yo necesito, ¿no? No, no, por lo menos la compañía A la que uno necesita aferrarse Desespérame, no La que necesito es La de la mujer de la que estoy pérdidamente enamorado La única mujer en la que pienso Y tú lo sabes Permiso Aquí les traigo unas empanaditas recién salidas del horno Son las que le gustan a usted, señora Cualquier otra cosita que precisa me llaman, ¿eh? Porque yo no los quise interrumpir Sigan, sigan, sigan nomás Ah, una cosa Si el señor se va a quedar a comer, me avisan Porque así le preparo algo especial, ¿eh? Anda, Carlos Permiso Esta noche hay una fiesta en el sur del pueblo ¿Te gustaría acompañarme? Sí Sé lo que estás pensando Pero Estoy seguro que a todos Les gustaría mucho Vernos juntos Hasta sería capaz de De sacarte a bailar Aunque no bailé mi vida Y tú lo sabes ¿Quieres más café? No, no No por ahora Recibí una carta de Rudy ¿De Rudy? Sí, sí Me indica la manera en que quiere que le envíe el dinero de la venta Dios mío Creo que ese chico ya nunca volverá Nunca Rudy está preocupado por ti, Mercedes ¿Por mí? Piensa que te has quedado demasiado sola A veces se me ocurrió pensar que Rudy Podría haber sido tu hijo mayor, ¿no? Sí Y en ese caso No sé, pero Creo que Rudy aprobaría ¿Aprobaría? ¿Aprobaría? Que esta noche saliéramos juntos Rafa I bambini Come marco Yo comando al mundo Los pies salen a una panquina Mil de tentación Un homocondio que haría de expresión Hola Hola ¿Dónde va el libro? Acabo de comprarlos Elisa Elisa Estoy encontrando mi camino Elisa Tengo que empezar a prepararme Voy a empezar a estudiar Historia del arte ¡Rudy! Sí, sí ¡Qué bueno! Voy a aprenderlo todo Tengo que aprenderlo todo Porque estoy aquí en la misma cuna del arte ¿Te das cuenta? Voy a ver las cosas La realidad distinta De otra manera De una manera más creativa De una manera más transformadora Me han dado folletos Mira Pero ese es un chico Nunca te vi tan entusiasmado Elisa Soy un chico Que está empezando de nuevo ¿En serio? Voy a empezar a A equivocarme No me voy a importar Porque estoy decidiendo Porque es mi vida Estoy tan contento Y tú tienes tanto que ver En todo esto Voy a cambiar un poco la ropa Y a bañarme Todo eso Puedes descansar también Yo creo que nadie Te necesita aquí ¿Cómo se ha encontrado, Teresa? No es que tú ves más que los demás No creo que sea necesaria Esta pregunta Tú debes saber Cómo se encuentra Teresa Si yo hubiera dicho Todo lo que sé No hubieras estado Al lado de Teresa Ni siquiera Unos días Pero yo algunas veces Me niego a la Me niego Porque creo de que Las personas pueden cambiar Darle una chance Pero me equivoqué ¿Y de qué manera? Me equivoqué Por Dios No sabes lo arrepentida Que estoy De haberme callado Si yo hubiera abierto La boca a tiempo Puedo asegurarte Que no serías El marido de Teresa Te lo puedo asegurar Tú sabes cómo Cómo lo deseaba ¿No? Claro que lo sé No sé ¿Cuánto, cuánto Lo necesitaba? Yo estaba Cambiando Por él Por él Estaba Estaba cambiando Te lo juro Que estaba cambiando Ay, mi hijito Mi hijito querido Querido, querido ¿Dónde estás? Bueno, bueno Parece, tía Que los salinas Estamos condenados Condenados Bernardo Yo Ay, esa casa Esa casa Esa casa Tan Tan oscura Tan 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 maldita Por momentos Nunca Nunca sé Que va a haber Chicos Riendo O corriendo O corriendo O corriendo De alegría ¿Quieres que llame la enfermedad Porque te pique una inyección? No No, tía, tía No hay calma Tú no hay calma Ay, me siento Tan Tan rota Tan 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 vacía Tan vacía Tan vacía Tan vacía Tan vacía Tan vacía Teresa, querida Mi hijito Mi hijito Nadie Nadie me lo va a devolver Nadie me lo va a devolver A mi hijito Teresa Perdóname Pero Yo quiero hacerte una pregunta Yo sé que es desagradable Pero Teresa, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo fue que caíste de la escalera? Bueno No sé No, no No recuerdo bien Sí, tenía mucho dolor de cabeza Así Jaqueca Jaqueca Y Y bueno Subí Rápido La escalera Porque quería descansar Y Bueno, y en el último pentario Me caí Me caí Pero fue mi culpa Mi culpa Por atorondrada Porque Sí, porque fue mi culpa Por mi culpa fue Tía Tía, por favor Mira No No quiero más hablar de ese momento No quiero más hablar de ese maldito momento Quiero olvidarlo, ¿eh? Te pido, por favor No toquenme más el chino ¡No, no, 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te parece? Nada. ¿Qué te parece? ¿Has hecho esa pregunta? ¿Desconfías? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Tú? ¿Qué te parece? 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 ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo oyes? ¿Qué te parece? 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 No, no, no. No, no, no. Lo encontré en una vieja tienda, en Castel Franco. Ay, disculpa. No sé qué estás estudiando, lo que pasa es que cuando encuentro una pieza sí me emociono mucho. Ah, ¿sabes? Magdalena me propuso asociarme con ella en el negocio. Qué bien. Vale. ¿Tú qué le dijiste? Nada, todavía no le contesté. Pero es buena la idea, ¿no? Depende. Depende de qué. Si te asocias con ella, quiere decir que te quedarás a vivir para siempre aquí en Génova. No, no. Mira, en primer lugar, nada. Pero igual, ¿qué tiene de malo? ¿No te gusta Génova? Estuve pensado terminar mis estudios aquí y volver a Buenos Aires. Contigo. Esto casi, casi, casi con la portita de la segunda. ¿Es posible? No, no tengo idea. No, no tengo idea. La prima será. Buen día, señora. Por aquí le traigo un suculento desayuno. Espero que lo tome para que después se disponga a dar un lindo paseo. Ah, un paseo. Claro, si es un día hermoso de sol Sería un desperdicio quedarse acá adentro Como lo fue lo de anoche Perderse el baile del club Y en tan buena compañía ¿Estuviste escuchando? Sí, pero no fue intencional, ¿eh? Fue de casualidad que lo oí Yo escuché como él la invitaba Y usted le decía que no ¿Y yo sabe lo que pensé? Dios mío, Dios le da pan al que no tiene dientes Carlota Sí, ya sé, señora Usted debe pensar de mí que yo soy una meterete Que me meto en todo Y a lo mejor es verdad Pero me da pena que usted desperdicie así su vida Carlota, me parece que te has olvidado Que tú, entre otras No se cansaron de recordarme que yo era una viuda Una madre Una mujer grande Bueno, señora Grande según para quién, ¿no? Por ejemplo, el señor Rafael Es un hombre A carta cabal Y qué buenas intenciones tiene En todos los órdenes de la vida, ¿no? Mire, señora Además Le digo la verdad Yo ya estoy cansada De prepararle tizanas Para los nervios Entibiarle la leche Para que usted pueda conciliar el sueño Si usted está sana Usted no tiene nada ¿Sabe lo que usted tiene? Falta de amor ¿Qué es lo que usted tiene? Gracias por ver el video ¿Qué haces? Basta de llorar ante fotos viejas ¿O acaso me ocultas algo? ¿Qué dijo el médico? ¿Cómo estoy? Todavía no se sabe Es demasiado pronto, filho Entonces Ayúdame a romperlas No, no, Isabel ¿Qué haces? Isabel Salinas No necesita de recuerdos No, cara Tiene todo el futuro por delante Le bastará con decir Aquí estoy He vuelto Le bastará ¿O no lo crees? Sí, sí Sí, por supuesto que lo creo Sí Demuéstramelo Isabel Rompe esas fotos Dios No No ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado la noche? Inquieta Inquieta, doctor Estoy muy nerviosa Nadie te ha preguntado nada, Bernarda Retírate Sí A ver, vamos a ver, señora ¿Qué tal? ¿Ha tenido dolores? No se preocupe Sé soportar el dolor Me he entretenido rompiendo fotos Ya no las necesito He llorado demasiado ante ellas Pero Ahora me bastará Con mirarme del espejo ¿No es cierto? Contésteme, por favor No puedo esperar más Necesito saberlo ya ¿Cómo quedé, doctor? Doctor Te olvidaste de mí Mariana Ah, ¿qué te pasa? ¿Tienes un alzar? Me pasa No pedí un ojo En toda la noche Mariana ¿Y por qué no me llamaste? Hubiera ido a hacerte compañía No sé Necesitaba estar solo Ordenarme ¿Lo has logrado? ¿Por qué no me dices que una vez que te pasa? ¿Sí? Mariana, tengo Tengo problemas Tengo problemas ¿Eh? Problemas de trabajo aquí, de la empresa Que lo tomas muy a picho Bueno, pues Antonio Antonio Siento como si Si estuvieras escapando Puede ser que no estés tan equivocada, Mariana Así que ahora tienes corazón Siempre lo he tenido Pero muy escondidito estaba Pobrecito Mira Ante todo Soy madre Y he defendido a rabiar Ese hijo que llevaba aquí En mis entrañas Cuando nació al principio Me llevaba el mundo por delante Oronda Con mi hijo en brazos Pero La pobreza tiene cara Horrible, Chela Chau Estoy aquí Preparando Exquisiteces Para los patrones Y viendo a mi hijo Felicitas Mi amor Nunca hablas de tu hijo, Felisa Porque quiero que en esta casa Me crean fuerte Solamente lloro cuando pelo cebollas Cuando hablo de mi hijo Me debilito Me debilito, Chela ¿No será que te humanizas? Es que cuando se trata De una criatura Se me mueve todo ¿Sabes? Pero las cosas han cambiado tanto Ya Ya no tengo ganas De hacer líos De defender a mi clase No No te preocupes Ya va a pasar Pobre señora Teresa Dios mío ¿Qué? Pobre el hijo Que no nació Pero Pero ellos no me dan Nada de lástima Por favor Bueno Felisa ¿No crees que tendría que llevar el desayuno ya? ¿A quién? ¿A ese sinvergüenza? Déjame a mí Déjame a mí Que voy a hacer algo Mira Voy a calentar Hasta que hierva bien el café Y después voy a quemar esas tostadas Que le vas a llevar ¿Qué haces? Vas a decir Que mala eres, Felisa Ay, Chela Chela Los hombres no sirven para nada ¿Sabes? ¿Sabes? Tú has tenido suerte ¿Eh? Porque te han dejado abierto un camino Para que seas solterona ¿Escaparte de mí? De todo No te entiendo Mariana, aunque tratara de explicarte las cosas No aclararía demasiado Inténtalo Bueno, no creo que sea el momento Ni el lugar adecuado Inténtalo Bueno Tuve una pelea definitiva con Amanda ¿Definitiva? Ay, Antonio, estoy yo No esperes que te compadrezca Eres libre Libre Ay, ¿qué sientes por mí? O no lo tienes claro tampoco Pero Pero Estoy seguro, Mariana Estoy totalmente seguro De que te amo Ay, mi amor Mi amor No, mi amor No, no, no No te equivoques, Mariana Desprenderme de Amanda Significa para mí ¿Qué? Estoy unido a ella Por lazos muy profundos ¿Entiendes? Yo sé que Que es triste Que es terrible Que es irónico Pero Deberías intentar Alejarte de mi vida para siempre, Mariana ¿Mamá? ¿Qué dices? Es que separarme definitivamente de Amanda es Es destruirme Destruirme Nada No quiero, déjeme No quiero, no Cálmese, cálmese Tranquilita ¿Sí? Ahora trate de dormir Duerma No 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 Me da D Méndez Quiero hacerte la mujer más feliz del mundo Pero quiero que tú me ames plenamente Ten paciencia Ten paciencia Ten paciencia Mío. No, 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 no. Questa, ¿entrán? ¿Sabes que estaba con el cepeto de un calmarco? Mío. Mío. Amor. Amor mío. Amor mío. Fernando. Amor mío. Amor mío. Amor mío. Amor mío. Amor mío. Señora Mercedes Mira Carlota Estuve arreglando el ropero Ah, linda manera de pasar el rato, eh Bueno, es ropa de Manuela que ya no va a usar Quiero que me hagas un favor Ve hasta lo del padre José Y se lo da Puedes ir hoy a la tarde, yo no tengo ganas de salir Ay, ay, ay Ah, señora, llegó esta carta para usted Ah, bueno, gracias, toma, llévales Sí, cómo no Dios mío Isabel Guerrero de Salinas Sí, será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!